y paso la cantera entramos para aquí, paso la cantera y paso la primera cantina paso la bodega yo mira, yo me voy a llevar este sitio paso aquí el tinajer y ya me está dando ganas de ir vamos a entrar loco bueno, la cosa es de Dios pues ese pino paso, yo voy a paso esta lomita aquí cuando yo hago así esta es la casa tenía un padrón metido en la casa estaba así, claro, estaba sin pintar y entonces me bajé y todo el tipo no tenía la cerca tampoco entonces se me iba a hacer la vaina entonces el rancho lo piso y como sea aquí está puesto, me está mirando se miró la casa, se me dio un negocio de calle y yo quedé y bueno vamos pues a negociar vamos de una vez a ver si te gusta pero me juraba que ella no le iba a gustar porque ella es de la ciudad y bueno le dimos la de allá y y y y y